La reforma es una auténtica vergüenza. Entonces, es la mejor manera de expresarlo y de que el gobierno tome nota de una vez. Es importante manifestarse hoy porque la derecha está muy crecida y lo que hace falta en este país es que la izquierda obrera se una de una vez y salga a la calle. La reforma es una auténtica vergüenza. 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 La reforma es una auténtica vergüenza.